Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia imaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, espero que usted ya se haya despertado y que ya esté, a lo mejor ya está trabajando, buenos días, buenos días a todos, ánimo, tiempo de despertar, tiempo de levantarse. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, agradecida con el Señor por este nuevo día que nos da, por sus misericordias que nos renueva cada día y por su amor infinito que nos da a cada momento, a cada instante, con cada respirar. Así es, Dios es bueno, siempre lo digo yo y bueno, lo dice la palabra de Dios, lo decimos todos, Dios es bueno y su misericordia. Se renueva cada mañana. Cada mañana, esa es la bendición y el agradecimiento que hay en nuestro corazón porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Felicidades a todos los que esta mañana se levantan y que están sanos y que tienen un trabajo, qué bendición tener las dos cosas. Es una bendición y es algo que muchas veces no las vemos así, pero es algo porque agradecer simplemente por el hecho de podernos levantar. Pero más en este tiempo, fíjate, en ese tiempo, bueno, la primera es en todo tiempo, pero la segunda es tener un trabajo es una gran bendición. Antes decíamos que era lo que dijo el negrito del batey, el trabajo, ¿qué? El trabajo lo hizo Dios como castigo. Aunque si fuera bueno el trabajo no te pagarían por hacerlo. Sí, entonces, aunque, y luego decíamos, y los lunes, los lunes nadie quiere trabajar. Pero aquí estamos nosotros esta mañana para darle gracias a Dios y encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana, de seis a siete de la mañana. Así que esperamos contar con usted en los próximos cincuenta y cinco minutos. Nos encomendamos a Dios. Padre bueno, Padre de misericordia, te damos gracias por esta mañana que nos das licencia de amanecer. Gracias, Padre bendito, porque no nos has dejado, porque hasta aquí tu mano de misericordia nos ha sostenido. Padre santo, te pedimos que seas tú revelándonos la palabra que se va a dar este día, Padre. Que seas tú preparando los corazones de cada uno que escuchemos esta palabra, de todos los que están escuchando la radio, Padre bendito. Sé tú abriendo nuestro entendimiento para poder comprender la palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Padre santo, Padre de misericordia, tú sabes la necesidad que hay en cada una de las personas que esté escuchando la radio. Tú sabes de aquellos que están enfermos, Padre bendito. Sé tú supliendo su necesidad. Sé tú, Señor, sanándole, Padre santo. Yo te pido que seas tú enviando tu sanidad hasta allá. Especialmente te pido por los que están enfermos de COVID, por los que están en los hospitales, Padre bendito, hasta ahí donde están. Sé tú con ellos, amado. Que sea tu bendito Espíritu Santo, Señor, abrazándoles, diciéndoles, aquí estoy contigo. En cada momento estoy contigo y nunca te he dejado, ni nunca te dejaré. Padre santo, tú sabes de todas las situaciones económicas que se están viviendo en estos momentos, Padre. Yo te pido que tú suplas a todo aquel que no tiene que llevar a su casa, a todo aquel que no tiene trabajo, Padre bendito. Sé tú, Padre, su proveedor. Te pido por todas aquellas familias que tienen problemas, Padre. No solamente económicos, sino también familiares, Padre. Aquellas familias que se están desintegrando, que hay problemas de drogas, cualquier problema en su casa, Señor. Sé tú arreglando esos problemas, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y a ti damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos santos. Amén. Así es. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana de lunes. Lunes 22 de febrero. 22. Ya estamos. Ya casi. En la recta final. Es la última semana también. Ya. Ya la última semana de febrero. Y ya para un año de haber iniciado este, esta pandemia, ¿no? Sí. Aquí en México, porque en el mundo ya se había iniciado desde, desde, pues desde... Diciembre. 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 Y en enero se dio el grito a nivel mundial y febrero ya había muchos casos. Y de aquí, de los últimos días de febrero también fueron los primeros casos. Y hasta marzo se tomó en serio la cosa ya de que, pues que había que, este, guardarse. Y me acuerdo bien, bien, bien de... porque era nuestro aniversario, ¿te acuerdas? Sí, nuestro aniversario de la radio, el tiempo de despertar. Cumplíamos 16 años. Estábamos cumpliendo 16 años y, y creo que lo hicimos por ahí del, no me acuerdo, pero fue el 12, 13 de, de marzo, por ahí, celebramos ese día porque, porque no teníamos la, no tuvimos la, la oportunidad de celebrarlo antes, o por las personas que venían y que finalmente no vinieron, este, al, al congreso. Pero justo terminando el congreso, adiós. Se cierra todo. Sí. Nos va, nos mandan a guardarnos. Y, y ya va, ya va a ser un año y nos dijeron, no se preocupen, esto es algo leve. En un mes salimos. El día 20 de abril estamos de regreso, los niños también a clases, todo, todo normal. Bueno, no nos dijeron de qué año. Y se dice, ah, no, dijeron 20 de abril, a veces, me dijeron un mes y un mes es un mes, y, y, y si es cierto, no, yo creo que, así como van las cosas, no sé si este año, por allá en septiembre, si es que se mejoran, si, si va muy rápido la mejoría, y si no, por allá hasta, ¿cómo se llama? Ya, ya, el año que viene. El año que viene, porque se vienen otra vez tiempos de frío y. Sí. Otra vez se agudiza esto. Sí, pues esperamos en Dios que todo sea, sea tranquilo y que Dios tenga misericordia. Así es. Ante todo, ante todo, Él tiene control de esto y en Él está la solución. Así es. Pues vamos a, vamos a la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana, capítulo treinta y siete del Libro de los Salmos. Es un tema que lo hemos estudiado otras veces, este versículo, pero cada vez el Señor tiene algo especial para, para nosotros. Y me puedes leer el primer versículo, ¿qué dice? Treinta y siete uno. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice básicamente, ten paciencia. O sea, en, en, ya ve que, este, hay lecturas que usted los encuentra en, en negativo. O sea, es un no. Aquí dice, no, te impacientes. Pero usted quiere decir lo mismo, este, en positivo. Ten paciencia. Ten paciencia. Y le voy a decir algo que, que a lo mejor ya lo hemos comentado alguna vez, pero, pero es importante que usted siempre hable en positivo. No que esté mal, ni que, ni que se va uno a morir por hablar las cosas en negativo. No, 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 no. Está bien, es más, gramaticalmente también está bien. Pero si usted trata de buscar el lado, la manera o la versión en positivo, fíjese lo que, lo que diría. Este, este, aquí dice, no te impacientes. Y la, y el mensaje sería, ten paciencia. Paciencia. Es lo mismo. No te impacientes, ten paciencia. Pero, su cerebro, escuche esto, su cerebro capta lo positivo y lo negativo. Y la primera palabra que usted le pone a su cerebro es lo que, lo que va a tratar de organizar, ¿sí? Que va a tratar de hacer, va a tratar de, 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 de buscar la forma de, de cumplir la orden. Es la computadora que tiene usted en su cabecita. Sí. Ahora, algunos tenemos una, una computadora de muy poco, ¿cómo se dice? Capacidad. Muy poca capacidad, muy poco poder. Hay quienes tienen una súper computadora. Pero no garantiza, fíjese, el hecho de que usted tenga un coeficiente intelectual muy alto, no le garantiza el éxito. Fíjese, en la vida no te garantiza el éxito. Ni tampoco el hecho que tengas poquita capacidad, tampoco te garantiza el fracaso. Porque finalmente, el ser humano solamente usa el 10. Por cierto, de su capacidad intelectual. Intelectual, de su cerebro, ¿sí? Así que, si tuviésemos, vaya por decir esto, si tuviésemos un cerebro con menos capacidad. De que un genio, vamos, gente pues que tiene un coeficiente intelectual arriba de 130, se llaman genios, 135 por allá. Por ahí ha habido uno que, que tenían hasta 160, no me acuerdo cómo se llamaba, Stephen Hawking, y este, aquel inglés que escribió sobre los, sobre los hoyos negros en el espacio y cosas así tremendas, ¿no? Pero, vamos, el ser humano más o menos común, ¿qué capacidad intelectual tiene? Entre 90 y 105, más o menos. De 75 para arriba, ya, ya, ya es bueno, ¿sí? Ya la libro. Ya la libramos. Sí, y, y ya de que llega a 125, pues, pues, ya, ya, ya es un poquito más. Ya, ahí está, ya en el término alto. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque es importante que entendamos que la palabra de Dios es una orden a nuestro cerebro. Y si usted la capta en positivo, ahora, el mensaje era este, ten paciencia, la traducción y la versión que usted tiene en sus manos, en el caso de Reina Valera, insiste o empieza en este caso negativamente. Y lo primero que capta su cerebro es el no. Lo primero que capta su cerebro es el no. Pero si usted es lo suficientemente inteligente, podrá cambiar en positivo y podrá aprender, porque el Espíritu Santo es el que le va a revelar cuál es el mensaje, cuál es, qué es lo que Dios quiere decirnos. Y cuando usted capta lo que Dios quiere decirle, su cerebro, y usted mismo tiene mayor facilidad o disposición o, este, como le, mayor recurso, o se pone a disposición todos los recursos para que usted pueda cumplir y alcanzar el propósito que Dios tiene. Por eso le decimos nosotros, o lo decimos aquí nosotros, hay que hablar en positivo, ¿sí? Y muchas veces estamos tan acostumbrados a hablar en negativo, no hagas eso, no hagas aquello, ¿te acuerdas? Sí, te vas a caer. Te vas a caer, sí, sí, positivo, para que te caigas bien. Sí, entonces, ese es el problema, esas son las situaciones por esto, queridos amigos, estamos hablando de esto, pero después de este breviario cultural, vamos a continuar acá. Dice, aquí dice, no te impacientes, entonces, ten paciencia. ¿Por qué te impacientas? Allí dice, no te impacientes, ¿por qué? A causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fíjate, la gente mala a veces, este, progresa más que aquel que, eh, que naturalmente, o cómo diré, que, que hace bien las cosas. Él, la persona que, ¿y qué? Que sirve a Dios. Que sirve a Dios. Es una persona que sirve a Dios, o que es, es honesto. Que anda derecho. Exacto. Y, y ves a la, a las personas, a los malosos, a los mañosos, que les va muy bien. Y dice, no tengas envidia de los que hacen la maldad. Eso quiere decir iniquidad. Entonces, eh, eh, ese, ese es el, ese es lo que nos está previniendo este primer versículo, ¿sí? O sea, no pongas tus ojos allá. Porque si tú, eh, estás viendo ese, ese detalle, te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal y, y te va a sacar lo, lo negativo de ti. La envidia es algo que no es positivo, es negativo, la envidia. ¿No es cierto eso de que hay envidia buena y envidia santa? No, 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 no. La envidia es envidia. Y punto. Y punto, sí, sí, sí. Segundo versículo. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Fíjese, esto es una verdad. Dice, ¿de quiénes es lo que dice? De los malignos o de los que hacen la iniquidad. De los malvados, de la gente mala, de la gente que tú ves que ni se esfuerzan o hacen las cosas malas y les va bien, y ves que... Que progresan. Que prosperan, sí. En todas las áreas de su vida, mira, está hasta gordo, y mis niños están re blacos. Sí, sí, sí. Mira el carrazo que trae. Y, sí. Entonces, cuando sucede eso, uno se desespera. O sea, por eso dice, no te molestes, no te impacientes, ten paciencia. ¿Y qué quiere decir la paciencia? ¿Cómo se traduce la paciencia? En fe y esperanza. ¿Sí? En fe. Ten confianza. Ahorita lo vamos a ver. Dice, espera, porque la fe... Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. Correcto. Pero básicamente es la esperanza. Si tú tienes esperanza, tú vas a tener... Paciencia. Paciencia. Obvio. Dice, porque como hierba serán pronto cortados. Sí. Aquí la palabra importante es pronto. Sí. Aunque el verbo es otro. Sí. Será... Aquí es... Yo siempre he dicho ese detalle. No sé, y no lo sé por qué. Pero la gente que anda en malos pasos, pronto, fallece. Sí. Dicen las estadísticas de la gente que hace esto. La misma policía, o los que estudian esto de la criminología, este, criminalística se llama. Que los jóvenes que andan en esas situaciones, ya ves que los captan o los cooptan de los 16, 18 años, 19 años. Entonces, este, ves que, pues ya son, son importantes a los 20 años. Importantes entre su grupo, en donde se mueven. Algunos por su capacidad, otros por su habilidad. Pero, pero, ahí van. Pero generalmente esa gente no llega a los 30 años. No vive más allá de los 30 años. Estadísticamente se mueren antes de los 30. Dicen, ¿cuándo has visto tú, vamos, un escaso? Pero, que veas, no, pues aquí se juntaron 50 malosos y todos más de 60 años. Sí, sí, sí. ¿En verdad que no? No. Mafiosos, pues no. Solo dos que tres por ahí, pero, pero, a menos de que sea una reunión de estas, ¿cómo se llaman? De generación. Pero esos son chicos malos de otra cosa. Sí. Entonces, pero, pero si tú te fijas, la palabra de Dios se cumple. Siempre y en todo momento. El que anda mal. Termina mal. Termina mal. Entonces, dice, no tengas envidia, porque como hierba serán pronto cortados. Y una vez cortada, ¿la hierba qué le pasa? Se seca. Se seca. Y, y una vez que se seca, o la queman, o solita desaparece. La pisa, ni se va quebrando. Se hace polvo. Se hace polvo. Y, 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 y se acabó. Así que, por eso, por eso, dice, decía, decía un tío mío allá en el rancho, le decía a su otro, a su otro hermano, le decía, este, porque perdió una de las, de los animales que, del, del papá. O sea, o perdió uno de los burros, y dice, y le dice, y le decía a mi tío, por esa burra lloras, y por esa burra lloras. Y es un dicho allá en el pueblo, ¿no? Porque decía, es que no tiene caso. No tiene caso. No te, no te desesperes. Y el, porque el versículo siguiente, dice, confía en Dios. Y espérame hasta ahí. Confía en Dios. No te desesperes. Confía en Dios. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestra red. Reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta. Dos mil doscientos setenta y tres. Nueve. Seis de la tarde. Y domingo. Diez de la mañana. Doce del día. Y seis de la tarde. Lo mejor. Está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Ánimo. Buen día. Ya levántese. Se quedó dormida Fanny, ¿verdad? Se le pegaron las sábanas. Sí, y sabanás le venció. Igual que a Freddy. Bueno, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la victoria porque la cosa se está poniendo difícil. Es decir, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana. ¿Quién tienes por ahí para saludar? Saludamos con mucho gusto a Gaby que está cumpliendo años, muchas felicidades. Dios te bendice. Ella es hija de Magda Calderón. Saludamos también a Domitila que nos escucha en Urequio. A Jesús Mercado. A Rosalba Pineda y a la familia Ávila Pineda. A Reina Jaimes. A Aishel González García. A Natividad Correa Martínez. A Víctor Antonio Casillas. A Armando Aguirre. Jorge Estrada. Rosita Quintana. Lulu Burgos. Margarita Flores. Y vamos a estar orando por esa necesidad. A Martita López. A Luis Guillermo Martínez. A Rosa María Ortiz. Y a Humberto Sendejas. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, que ayer estuvo de manteles largos. Muchas felicidades. Dios bendiga su vida. Y nos debe el guajo. Sí, sí, sí. No, gracias a todos los que se acordaron. Y también por los que no se acordaron. También gracias. Gracias a Dios. Porque, sí, ayer, ya no cumplimos, ya descumplimos. Aquí sí tiene que ser negativo, en reversa. Eso es nada más para nosotros, las mujeres. No, pero todo, nadie quiere llegar a su hora, ¿eh? No. No, nadie quiere llegar a su hora. De eso precisamente queremos hablar mañana. Ojalá tengamos oportunidad de hablar un poquito de ese tema. Este, porque, desgraciadamente, muchos de nuestros amigos se están yendo. O sea, y tú dijeras, y natural, pues ya vivieron. No, hay gente que, que joven. Gente muy joven que se está yendo. Gente que, pues dijéramos, todavía no es su hora. O sea, no le toques, gente muy joven y no. Treinta y tantos años, este... Veintitantos. Sí, y yo, tú, sí, pues, tú me platicabas de alguien de veintiuno, ¿verdad? De verdad que esta enfermedad no respeta edad. Aunque vamos, siendo, siendo claros, pues es la, la, la gente de mayor edad, este, es donde se acumulan más esas defunciones. Pero, pero no, ¿no? Como tú dices, no hay, no hay límite, ¿sí? Desde los jóvenes hasta los adultos y los adultos mayores. Entonces, por eso, vamos a hablar un poquito de ese tema, de qué dice la palabra de Dios al respecto. Primeramente, Dios nos dará oportunidad. Sí, nuestros teléfonos, ¿cuáles son? Claro que sí, teléfono en cabina para llamadas 443-324-4466 y para mensajes de WhatsApp 4433-2505-68. Así es, gracias a Dios. Y, y de verdad, muchas gracias, este, a todos aquellos que se acordaron de nosotros y de, este, los abrazos virtuales. No, me cansaron los brazos. Vengo muy molido. De los abrazos virtuales, los regalos virtuales. No, se reciben, ¿no? Eso sí puede ser. Ay, no aplica, Susana. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno, estamos hablando del capítulo 37 del Libro de los Salmos. Y dice, después, dice, en el versículo 3. Confía en Dios y haz el bien. Dos cosas importantes. Y siempre lo he dicho, este, este es el, la estructura para que la vida te vaya bien. Ten fe en Dios. Ten la fe de Dios. Y como te dije, ten una mentalidad al principio. Ten una mentalidad. Esta fe te va a hacer que crezca esa confianza en Dios. ¿Sí? Esa confianza en Dios. Y entonces, sí te va a funcionar. Sí te va a funcionar. Por eso, yo quiero que esta mañana, usted que me está escuchando, este, ponga tantita atención, por favor. Dice, como, dice, confía en Dios y haz el bien. Confiar en Dios. Ahí está la clave. Ten fe en Dios. ¿Sí? Ten fe en Dios y verás cómo te va a ir bien. Y haz el bien. Haz el bien. Haz el bien aquí en esta tierra. No hagas lo malo. Ajá. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. La verdad aquí lo llama el camino. Es el buen testimonio. ¿Sí? Tú vivirás en honestidad, en la verdad. Porque la verdad es todo lo que es contrario. Lo contrario a la verdad es la mentira, la deshonestidad, la corrupción. El engaño. El engaño. El engaño, la infidelidad, la deslealtad. Todo eso. Tú vas a caminar en la verdad. Vas a andar derecho. Por eso nosotros lo decimos aquí, en integridad. Y la palabra de Dios dice, bien claro, que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, por eso dice, tú quieres ser prosperado y bendecido, bueno, en la vida. No solamente, dijimos que la prosperidad no solamente son las cosas. No es el dinero. Dijimos, allá cuando leíamos la tercera carta de San Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo... Que seas prosperado en todas las cosas. Y dice, yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas. Esta palabra de prosperidad quiere decir que te vaya bien. O sea, yo deseo, oro porque a ti te vaya bien. Querido amigo Gallo, dice, al anciano Gallo, le está escribiendo en San Juan. Y yo le digo, amigo Gallo, perdón, amigo que me está escuchando. La verdad es que si usted pone en práctica estos principios, va a tener los mismos resultados que la bendición en su vida. Sí, porque dice, confía en Dios y haz el bien. Esta es la clave. Confiar en Dios, tener la fe puesta en Dios, la fe de Dios, como dice San Marcos, y hacer el bien. Y decimos nosotros, sin mirar... ¿A quién? Sí, ese es el versículo que no está en la Biblia. Pero es verdad. Nosotros hablamos de la generosidad. Obre bien para con usted y para con los demás. Decimos, ame a Dios y a su prójimo. Como a uno mismo. Como se ama usted mismo. Entonces, primero recibe el amor de Dios, ¿sí? Y después usted va a poder amar a su prójimo. Aunque dice allí, ama a Dios y a tu prójimo. Es que el prójimo no es primero que usted. Primero tenemos, después de Dios, amarnos a nosotros mismos. Exacto. Aprender a amarnos. Sí, porque no estamos enseñados a amarnos a nosotros mismos. Mire, no nos dejaban pedir. Por eso no sabíamos pedir. Porque decían, no, no le pidas él, pídeme a mí. Sí, no pidas, pero está... Sí, no nos dejaron, no nos enseñaron a pedir. No nos dejaron tener confianza en nosotros mismos. Sí. Y nos enseñaron a... Sí, por ejemplo, dices, aceptar elogios. Oye, qué bien te ves. No, hombre, es esta garrita que me puse ahí. Y usted anda estrenando. Y alguien le dice sinceramente, se te ve bien tu vestido, tu chamarra, tu camisa. Y dice, no, hombre, ve el rosita. Y fíjate, como decimos, pase a su pobre casa. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos mentalidad de pobreza, nos bajamos. Sí, tenemos una actitud negativa, para empezar. Y tenemos poca autoestima. Porque eso de poca autoestima quiere decir que nos amamos poco. Pero cuando usted se ama lo normal, o sea, lo justo, porque también hay unos que se aman demasiado, ¿no? Y el que se ama demasiado, nosotros le llamamos megalómano, ¿sí? O este... No, se creen, pues, la divina garza. Sí, no, 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 ya ellos, si es en el mundo cristiano, se siente con una aureola acá en la cabeza. Ya es san o santa. No, no, no. Ya levitan. Ya levitan. Ese es el problema. O sea, como siempre decimos aquí, los extremos... Siempre son malos. Siempre van a ser malos. Pero cuando usted está en su justa apreciación, y usted sabe quién es, tiene confianza en sí, confía en Dios primero. Luego confía en usted, va a poder ser generoso con la gente que está a su lado. Va a hacer el bien, ¿sí? Y lo va a hacer el bien sin sentirse mal. Porque hay veces que uno no quiere hacer las cosas porque se siente mal. ¿Y qué tal y si no le agrada? ¿Y qué tal y si le caigo mal? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? Y este, no, pues yo soy poca cosa. O yo, ¿y por qué le voy a dar? ¿Por qué? Porque si yo soy, ¿por qué voy a ayudar? ¿Sí? Hacer bien. Ahí está el... Y si aplica el versículo de sin mirar a quién, porque muchas veces queremos hacer el bien nada más a los que nos hacen el bien, pero no debe ser así también, sino a todo mundo. Así es. Dice, confía en Dios y haz el bien, y te va a ir bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentar es comer, apacentar es nutrirte de la verdad, es decir, de la integridad. Del versículo 4. Deléitate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deléitate. ¿Qué quiere decir esto? Gózate. Disfruta, disfruta a sí mismo de estar en la presencia de Dios. Disfruta la presencia de Dios. Es, date cuenta, porque muchos no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. No nos damos cuenta. Por eso, por eso nos portamos, por eso actuamos, por eso nos sentimos alejados de Dios. O estamos mal. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse. Y con buen ánimo, no importa que sea lunes, demosle gracias a Dios. Y sí, sí, la verdad es que estamos agradecidos con Dios y a Él sea la gloria por todas las bendiciones que hemos recibido. Y gracias a las personas que nos están felicitando esta mañana por el WhatsApp. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Tenemos todavía un saludo por ahí. Claro que sí, saludamos a todos los familiares. Fredo, a Joaquín, a Pati, a todos los hermanos Urrutia. También saludamos a la familia Hernández Salazar, a la familia Arias Córdoba, a Oli Pacheco, a Lupita Guzmán, a toda la gente que nos escucha en Capula y a Fernando Rosas que nos escucha en León Guanajuato. Muchas gracias, gracias a Dios, a todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí en la ciudad. Bendiciones allá en el mercado de abastos, en los taxis, en las combis. Gracias, gracias por estar en contacto a través de la radio y a nuestros amigos en las otras ciudades de la República Mexicana. Bendiciones. Y en los Estados Unidos, se supone que ya se acabó. Bueno, ya no está el frío tan intenso. Esperemos tener reportes de allá. Aunque así como está el hielo, yo creo que... Derretir. Sí, deshacerse ese hielo. Y una vez que se está deshaciendo el hielo, se está derritiendo, hace más frío. Bueno, no sé si es una percepción solamente mía, pero yo a veces siento más frío a esa hora. Bueno, esperamos que ya estén bien y que hayan superado esta temporada y que tengan una buena chimenea ahí para estar alrededor de ella. Resguardarse del frío. Del frío, sí. Dice el versículo cuatro, entonces, en esta versión de la Reina Valera, nuestra Biblia dice, deleítate también en el Señor. Y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Mire, esto es importante. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos el compromiso con Dios. Y el compromiso con Dios, Dios decía, va en escalera. Sí, usted primero debe conocer a Dios. Es que muchas veces nosotros acudimos a Dios nada más por la necesidad de un milagro o porque queremos algo de Dios. Y si usted lo hace igual con su papá o con su mamá, no lo va a conseguir. Porque si usted todo el tiempo ni se acuerda de ellos y se está portando no muy bien, ¿sí? Se está portando mal, pues. Entonces, llega y le pide, papá, ¿me puedes prestar veinte mil pesos? Y lo dice, si este cuate anda de drogadicto o anda en deuda, sí. Pues no, pues no tengo. Es una de las salidas más fáciles, no tengo. Y el chavo va a decir, pero si estoy viendo que tienes, es más, ya te acabo de ver la cartera, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que, cuál es la actitud del padre? Negarle, ¿sí? Y dice, si tú quieres que las peticiones de tu corazón sean concedidas, es decir, si tú quieres lograr el propósito, tienes que hacerlo primero. ¿Qué es lo primero? Deleitarte en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Entonces, yo le dije, paso número uno, conocer a Dios. Nadie puede tener una buena relación con Dios si no le conoce. Ahora, ¿cómo lo vas a conocer? Estando en, tú lo acabas de decir, leyendo la Biblia, orando. Congregando. Congregándose. Por eso nosotros lo tenemos como la triada del éxito. Entonces, lo primero, tienes que conocer a Dios. Segundo. Servirle. Amado. No, tenemos que tener una comunión, tenemos que tener una buena relación, ¿sí o no? Sí. Necesitamos ser amigos, convivir, ¿sí? Si se fijan, estos son los pasos del noviazgo, vamos. Sí. Usted, primero, le presentan a alguien. Te presentaron un príncipe azul, Anita. Y entonces, lo ves y dices, sí, será azul, o sea, está morado más bien, está asfixiado, ¿sí? Y luego, después de que te lo presentan, lo importante es tener, ¿qué? Comunicación. Comunicación, platicar, conocerse, eso es importante. Si no, no puede venir la siguiente parte, porque la siguiente parte es que después de esta amistad va a haber enamoramiento, ¿sí? Es decir. Amarle. Te va, lo vas a amar. Lo mismo sucede con Dios. Primero te presentan a Dios, conoces de Dios, escuchas el programa y sabes, wow, es que es otra cara que nos están presentando de un Dios que no es el Dios que nos enseñaron a nosotros. El concepto de Dios que teníamos nosotros era... El Dios castigador. Sí, que si te portas mal, te va a castigar. Se fija cómo es negativo siempre ese mensaje. Y si haces esto, Dios te va a hacer esto. Y entonces uno, pues ya no quería saber nada de Dios. Pero cuando sabes que Dios es, ¿qué? Amor. Que Dios es... Amor, bondad. Dios es bueno. No, por eso insistimos. Si usted se escucha un programa, si 20 veces no decimos Dios es bueno, yo creo que el programa no sirvió. ¿Por qué? Porque tenemos que estar enviando ese mensaje que es de Dios porque está en la Biblia y el mensaje es... Toda la Biblia es Dios es bueno y toda la Biblia es una historia de amor. De amor a lo máximo hasta dar la vida por amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a la cruz. Por nosotros. Por el amor que Dios tiene contigo dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, Jesucristo es Dios. Sí. El Padre es Dios. El Espíritu... Santo es Dios y el Hijo es Dios. Ok. Pero es un solo Dios. Entonces, Dios buscó la forma de amarte y amarme a mí, de amarnos a todos y sin excepción. No hay excepción. Dice la Biblia que no hay excepción de personas. Y Dios nos perdona todo. Si platicamos del día de mañana, vamos a ver que hay un pecado que no se perdona. Pero Dios te perdona todo. Si tú te arrepientes y crees en Él, entonces Dios te perdona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice, si conocemos a Dios, número uno, tenemos comunión, una buena relación con Él, y le amamos, vamos a seguir el siguiente paso. Vamos a servirle. Adorarle. Vamos a adorarle. ¿Sabe por qué es la adoración? Porque es el máximo grado del amor. Miren, cuando usted agarra a su príncipe azul, Anita, lo abraza, lo estruja, me estoy acordando de Irene, y lo estruja y lo aprieta y le dice, te amo, te adoro, tu príncipe azul. Y tú te sientes en el otro mundo, ¿no? Por eso, cuando nosotros adoramos a Dios, de esa manera, la Biblia dice aquí, eso es deleitarse en su presencia. Deleítate en el Señor. Agrádate, gózate de vivir en la presencia del Señor. Estar con Él. Estar con Él. Adórale. Eso lo hacemos nosotros cuando nos reunimos. Pero lo puede hacer usted en su intimidad, en la casa, en el cuarto, en la sala, allí, no sé dónde, allí, en la intimidad con Dios, usted puede decirle, Papi, te amo. Dios, te amo mucho. Dios, no entiendo muchas cosas, pero te doy tantas gracias, Señor. Te doy muchas gracias por lo bueno que ha sido conmigo. Y usted le dice, te quiero mucho. Al grado de que yo daría mi vida por ti. Y yo lo puedo entender, ¿sabe por qué esto? Porque dice, San Pablo, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ajá. Él es el que vive, y lo vivo por la fe de Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios vive en mí. Y dijo otra versión, otra, ahí en Filipenses 1.21, dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, mi vida, mi vida es... Cristo. Mi vida es estar en Cristo, es servirle a Cristo, es amar a Cristo, es entregarme a Cristo totalmente. Cuando tú agarras ese concepto de que es primero Dios, no importa lo que sea. Porque hay quien dice, es que no, pues sí, pastor, pero está primero mi hijo, está primero mi esposo, o... No, ese ya no. Mi esposa. Y dice, sí, pero vea eso, entiéndame, por favor, el mensaje, no estamos denigrando a nadie. Pero si usted pone en primer lugar a Dios, ¿Dios le va a poner a usted? En primer lugar. Y entonces, dice la consecuencia, ¿y entonces él qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo no? Si usted le está diciendo, papito lindo, papito chulo, te quiero mucho, mua, 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 mua. Y dice, ya aquí, desde aquí enfadosa, ¿qué quieres? Ahora, ¿qué quieres? Ahora, ¿y por qué vienes tan cariñosita? Pero, pero es por eso. Pero usted aprendió que no es nada más ir y vengo a pedirte los dos mil pesos o los tres mil pesos. ¿Ven? Si todo el tiempo has andado mal y ni siquiera has venido a la casa, y hoy que vienes, nada más vienes, ¿sí? Para pedir. ¿Eh? Y, 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 y con qué cara vamos. Si ni siquiera hemos tenido esa comunicación, esa relación con, con nuestra familia, con nuestros padres, o con el Padre Celestial. ¿Cómo es, cómo es, cómo es que usted quiere un, un milagro si no, si ni siquiera le conoce? Y por eso es, por eso yo le digo, sí voy a orar por usted, pero, pero vamos a orar juntos, porque la gente se te acerca y te dice, ¿puede orar por mí para que, para que Dios haga un milagro o eso? Dios, me acuerdo siempre del, del caso de aquel, de aquel varón, que dijo, le voy a dar seis meses a Dios, si no me cumple mi, me voy. Y yo le dije, no es así, Juanito, mira, no es así, no, que, este, es que, yo tengo mi negocio, este, estoy vendiendo un fraccionamiento, unos lotes, era un hombre de, 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 de recursos. Pero él quería, que, que en esos seis meses vender todos los lotes, o sea, por lo menos que viera, pues, ganancia efectiva. Y este, y, 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 y condiciona a Dios. Y le dice, si tú me das, yo te doy, crea su error, crea su error, no es si, si yo, si tú me das, yo te doy, es si yo te amo, si yo te adoro, espero que me des, espero, porque tengo confianza. Tengo, fianza, tengo, fe, entonces, por eso le decía yo, no te impacientes, termino rápido allá, leyendo el capítulo seis de, del libro de Hebreos, para que usted, ya, este, porque ya se nos vino el tiempo encima, y nada más lo pensamos, Hebreos capítulo seis, Acuérdese que Hebreos está ya al final de la Biblia, después de las cartas de San Pablo, e incluso, alguien, alguien dice que este, este libro también es de San Pablo, Hebreos seis, nueve, dice, léamelo, por favor. Pero en cuanto, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice, yo estoy persuadido, convencido, quiere decir esa palabra, estoy convencido de que hay cosas mejores para usted. Se lo estoy diciendo, ya traducido, parafraseado, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice el versículo, ah, el once, dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Eso dice, que cada uno de vosotros muestre disposición, esté dispuesto a hacer esto que acabamos de decir. A fin de que no os hagáis perezosos, versículo doce, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué? Por la fe. En Dios. Por la fe y la paciencia. Acuérdense que empezamos con esto. No te impacientes, es decir, ten paciencia. Porque el que tiene fe y tiene paciencia, recibe la promesa de Dios. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y yo sé que Dios hará algo en su vida si usted pone en práctica este mensaje. Nos despedimos. Que tengan un excelente día y esperar en Dios. Así es. Tenga fe en Dios. Haga el bien. Den leites en el Señor. Y por esa fe y esa esperanza, Dios concederá las peticiones de su corazón. Hasta mañana. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.